Ya hemos visto mi viajino y ahora nos vamos para Hiroshima, son las 12.50 y en una media En Hiroshima cogimos el bus turístico que entra dentro del Japan Rail Pass, entonces nos salió gratis, lo cogimos y ya desde allí fuimos al castillo de Hiroshima que era la primera parada El castillo de Hiroshima lo que se ve ahora no es lo que era el castillo, es decir, fue destruido el 6 de agosto de 1945 y claro lo tuvieron que reconstruir y lo que vemos ahora data de 1958 Pero aún así simplemente es una reconstrucción de lo que era el castillo, se sigue viendo como se veía antes Es un castillo que a mí me pareció precioso, era increíble, estaba todo rodeado por un foso al lado del río que pasa por Hiroshima y me encantó Después de ver este castillo ya hemos visto el castillo de Hiroshima y me encantó Ya nos volvimos a subir al bus turístico y ya nos llevó al sitio donde estalló la bomba atómica aquel 6 de agosto de 1945 El sitio da escalofríos porque es lo único que quedó en pie, donde cayó justo la bomba fue lo único que quedó en pie de todo Hiroshima Era este edificio y la verdad impresionaba la parte de arriba que queda como una especie de alambre en la cúpula Eso es original, así se quedó ahí, justo fue donde estalló la bomba Y luego pues se ve como todas las paredes están quemadas, agrietadas de la bomba Y luego pues se ve como una especie de alambre en pie de todo el río que quedó 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 Después de ver este edificio que nos gustó tanto vimos la estatua en conmemoración a la paz que era como una especie de edificio también con varias palomas blancas la mujer en la parte central y ya nos fuimos pues para el sitio donde está el museo y luego varios monumentos también en conmemoración de la paz por lo que ocurrió con la bomba atómica en 1945 En memoria de la ciudad de Hiroshima de la paz de las víctimas de la bomba para que todas las almas descansen en paz y no se repita el mal Ya entramos al museo, en el museo nos dejaron unos pinganillos en los que se oía en español todo lo que había ocurrido en Hiroshima, cada historia de cada persona que murió allí y la verdad se te ponía en la piel de gallina cada objeto que había en el museo tenía una historia detrás la de cada niño que murió allí, cada persona que murió allí que iban unos a la escuela, otros estaban por la calle que se iban a trabajar y vamos, les vino todo el aire caliente que abrasaba de la bomba unos murieron en el acto, que fueron los que tuvieron suerte y otros tuvieron que agonizar durante largos días hasta que pudieron morir en paz porque debieron de sufrir muchísimo y bueno, aquí tenemos objetos que vamos ya solo de verlos ya te imaginas como estaría el ser humano que estuviera dentro de aquellas ropas, de aquellos zapatos que quedaron absolutamente quemados a mí sin duda lo que más me impresionó fueron las historias de estos niños que murieron de cómo los padres fueron a buscarlos y ni los reconocían ni los pudieron reconocer los reconocían gracias a detalles de la ropa el nombre bordado en el sombrerito o el cuaderno que llevaban por la letra a ver si era la letra de su hijo o sea, es que era increíble esto es lo que más me ha impresionado del viaje con lo que más me quedo con el museo de Hiroshima con todo lo que ocurrió de la bomba con esto es con lo que más me quedo del viaje lo más impresionante de todo como si es el que más me quedó de la bomba con lo que más me quedo del viaje lo que más me quedo del viaje lo más me quedo de la bomba con lo que más me quedo del viaje Amén. 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 Amén.